La red de bibliotecas del Cantón Mejía realizaron el conversatorio sobre José Mejía Lequerica y la Corte de Cádiz, acto realizado por las fiestas de cantonización y que se desarrolló en el Teatro Carlos Brito Benavides. 129 años de cantonización es revirtirnos a la historia. Y simplemente decir unas pocas palabras, puesto que el Cantón Mejía lleva este nombre de aquel ilustre orador de las Cortes de Cádiz, de aquel defensor de la libertad de imprenta, de aquel defensor de igualdad de derechos, de aquel defensor, la voz grande de América, realmente allí en Cádiz, sí, cierto, diputado por el, designado por el Virreinato de Nueva Granada, pero sobre todo quiteño. La vida cultural de una comunidad es tan importante como su vida económica, política, educativa, religiosa o administrativa. Las expresiones culturales de un pueblo son el resultado de una necesidad profunda de manifestar sus vivencias, sentimientos y creencias. Hablar de don José Mejía Lequerica es tarea difícil. ¿Cómo describir su envidiable formación y madurez intelectual? ¿Cómo referir su ilustrada existencia? Pues fue él uno de los más brillantes diputados, uno de los líderes liberales hispanos, gran propulsor al interior de las Cortes de las Ideas Autonomistas Americanas. Manuela de Santa Cruz y Espejo de Mejía, Manuela, gran patriota y consejera, esposa del doctor José Mejía Lequerica. Mantenía la llama siempre viva de la idea libertaria, demostraba ser una luchadora incansable. Manuela contrajo matrimonio en 1803 con el doctor José Mejía Lequerica. Así se formó un matrimonio ideal en el cual se vio la luz de la verdad, reinar la paz y la libertad, hasta que el doctor Mejía Lequerica viajó a España para asistir a las Cortes de Cádiz en representación del Ecuador. Murió allí el 27 de octubre de 1803, quedando viuda a doña Manuela. Gracias. Aquí, jóvenes del grupo Quimera Literaria, realizaron una representación de la corte de Cádiz. Dios está muy alto, el rey está muy lejos, y aquí no hay más voluntad que la del pueblo. La prensa es un poder espiritual de la nación, órgano vital de la patria, y arma de combate caldeada en la fragua misma de la lucha, para las batallas contra el absolutismo y tiranías. Señores, sujetar a un autor que no imprima sus libros, sin que los censuren primero, con intervención y orden de los jueces, quienes pueden detener las obras que estimen, afecten o crean ser malas. Esto es y será siempre, aquí o en cualquier lugar del mundo. Sujetar las ideas y los deseos, la propiedad, el honor y la vida de los autores.